Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos con Arenita nivel 2, tropas nivel 1. Ya sabéis la metedura de pata que tuvimos, son tropas nivel 1, con lo cual no pasa nada. Pero, bueno, pues estamos aquí dándole caña. Estamos que hemos dado con un tope ahí máximo, que son las 1100 copas, que están sufriendo muchísimo. Además unos cabreos brutales, porque es que realmente es impotencia. Os invito a todos a que probéis la experiencia de haceros una arenita nivel 1, ¿vale? Para que veáis realmente lo complicado que es jugar aquí abajo con tropas nivel 1. Pero no solo complicado, sino nada más frustrante y que cabrea, pero no sabéis la manera. Si es que me llevo unos rebotes, es que unas ganas de matar, de matar, ganas de matar. Bueno, total, vamos a echar unas partiditas. Os tengo que pedir ayuda. Supercell me está tentando con cofres épicos, con ofertas bastante jugosas dentro de la tienda. Ya sabéis que no voy a gastar gemas, que no vamos a gastar nada realmente aquí, ¿vale? Es decir, si tuviera ahora mismo los 10.000 de oro, pues a lo mejor era una buena acción. ¿Por qué? Pues porque nos faltan muchas épicas que podríamos haber desbloqueado ya. Como puede ser la furia, como puede ser el hielo, como puede ser la bruja, que tengo unas ganas locas. Como puede ser el rayo, como puede ser, madre mía, la ballesta. Como puede ser huesitos, que además me están zumbando con el globo, que tengo unas ganas locas. El peca. Es decir, hay muchísimas... Anda, mira, puedo tener ya el BB Dragon, ¿no? Y el lava, estoy bien, claro, de verdad. Bueno, ojalá, ojalá empezáramos ya con algún... Lo diré. Con alguna legendaria para poder hacer algo, porque realmente es muy frustrante. Es... Me cabrea, de verdad. Es que esto es un suplicio, pero realmente me gusta porque estamos haciendo grandes cosas. Vamos a intentar llegar a 1.500. No hay más a seguir. Esto tiene que durar, me da igual realmente. Seguramente se convierta en un bonus del canal, pues cuando haya torneo. O para cuando... Es decir, para meter a más. Es decir, no va a sustituir a ninguna serie. Pero me gusta jugar con mi arenita nivel 1, aunque me pego unos cabreos brutales. Y lo que sí os tengo que pedir es... Chicos, mazos. Mazos que realmente funcionen con esto. Porque estoy perdido. Estoy perdido. A ver si hay alguien que está en arena 3, arena 4. Y me puede decir mazos que pueden funcionar para este tipo de arenas y de niveles. Y bueno, pues así jugarlo. De momento vamos a seguir jugando con nuestro deck de gigante mini peca, perdón, príncipe. Y bueno, vamos a ver pues qué es lo que... Cómo nos va y cómo nos va. Vamos a ver con qué nos sorprende. Un nivel 5 de 1060, caos 42. Muy bien. De mortal no sé qué. Así que nada. Así que nada. Vamos allá. Mira, vamos a intentar... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues mira, la Valkiria. La Valkiria se va a defender bastante bien de aquí. Y como salga viva, se la va a llevar el príncipe pinchada. Vamos a intentarlo. No se la lleva pinchada. Pero bueno, ¿se la va a llevar pinchada? Sí, se la lleva pinchada. Y le va a defender un poquito. Ahí va, qué pena. Pero bueno, golpes va a dar. Va a dar un par de golpes. Sí, uno, dos y hasta tres. Así que... Y cuatro y cinco y seis. Cuidado, que la podemos zumbar, ¿eh? No la vamos a zumbar, pero... La hemos tocado bastante. Vamos a tirar algo y vamos a irnos al ataque. Nos vamos a ir al ataque. Nos vamos a ir al ataque. Porque realmente podemos ahora mismo hacer algo con lo que tenemos. O por lo menos distraer bastante. Nada, nada. Que le hemos distraído lo que viene siendo bastante. Vamos a dejarlo. ¡Wow! Ha fallado. No va a llegar tampoco nuestro gigante. Ha fallado. Ha fallado. No sé si ha apostado o no, pero ha fallado. Y bueno, pues nada. Nosotros vamos a intentar montar otra vez un ataque. La mosquetera que le da... Vamos a ver si la mosquetera llega. Y le zumba una o dos veces. Uy, perdón. Me vais a perdonar, chicos. Que tengo una gripe. Y vamos, además ya os digo. Que tengo una gripe que me va a durar todo el invierno. Así que... Winter is coming. Ya os lo dije. Así que voy a tener gripe. Vais a verme llorar aquí. Pero no os preocupéis que no va a faltar nunca ningún... Nunca va a faltar nada en el canal. Así que nada. Oye, nos vamos a ir realmente. Vamos a intentar. Porque yo creo que este tío es un poquito lento de reflejos. Lo cual nos va a venir bien. O es que ya se ha ido. No lo sé. Pero yo creo que... Bueno, pues puede ser una victoria. Así que yo creo que sí que se ha ido. No he visto lo de... Abandono la partida. Pero bueno. Ya que nos deja vía libre. Pues nos vamos. Con el BB Dragon. Nos vamos con todo. Eso va a hacer bastante daño. Y mirad. Al final realmente esto es lo bueno. Y es lo que me está salvando a día de hoy. No. Es vacilada. Señores. Es vacilada. ¿En serio? No, no. No creo que fuera una vacilada. Pero bueno. Ahí está. Victoria para Papi. Tres coronas. 29 copas. Recuperamos yo creo que las... 1.100. No. Nos quedamos en 1.091. Vamos a poner algún cofre a desbloquear. Para ir haciendo hueco. Así que nada. ¿Qué os voy a decir? Pues que vamos a echar otra más. Así que importante. Mazos. Vale. Importante mazos. Y bueno. Pues vamos a ello. Seguimos. Darme mazos. Darme mazos. Porque me estoy sufriendo mucho. Otro nivel 5. De 1078. Bueno. Vamos a ver que tal se nos da este. A ver si nos deja... Nos... 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 Eh... Nos lo pone fácil. O nos... Vamos a esperar. Bien. Bueno. Vale. Vamos a echarle aquí. Que mientras se distrae con esto. Nosotros. Nuestro P.E.K.A. A ver si le puede dar un par de ellas. Y irnos. Vale. Nos vamos a ir con el P.E.K.A. Detrás del gigante. Echa otro gigante. Oiga. Eso sí que no... No es que no lo esperábamos. Es que ha sido muy buena para... Por su parte. Vamos a meter la vaquilla en medio para que dé rosca. Y vamos a ver si conseguimos defender. No nada. Uy. Ha salido el mini P.E.K.A. Que es que... Es que es tremendo. Eh... Y nos ha zumbado. Eh... Claro. ¿Sabéis lo que pasa muchas veces? Oye. Yo recomiendo a todos. De verdad. Debíais de bajar y haceros una. Porque es súper divertido. Porque claro. Tú estás acostumbrado a echar la Valkiria. Que la Valkiria se cargue a las tropas. Y chimpú. ¿Vale? Y hasta ahí todo fenomenal. Pero fijaros ese príncipe. Que contra mi príncipe. Va a durar nada. Es que fijaros. Que mi... Es que no. Es que no. Es que no. Es que no hay. No hay. No hay. No hay color. No hay color. Es que es sufrir. Es un sufrimiento. Tras sufrimiento. Y además que no puedes hacer un... Un push. En plan de aquí te metes el gigante. Y con esos dos... Eh... Pues porque no. Porque es que no. No estás acostumbrado a esas tropas. Fijaros que es que de un golpe. Se lleva el P.E.K.K.A. A mi mini P.E.K.K.A. O sea que es que es tremendo. Y no puedes salir al ataque. Pues porque no tengo realmente nada. Nada así. Eh... Que me dé garantías. Con lo cual nada. A esperar. Ahí no hemos podido meter el gigante. Delante de la mosquetera. Que va a dar un par de por mis. Bien. Por esa mosquetera. Se lo ha currado bastante. Y vamos a ver. Si podemos. Toma ya. Cuidado que viene. Poneros un paraguas o algo. Defenderos. Eh... Nos vamos a ir. Nos vamos a ir con esto. Vamos a defender por aquí con esto. Y nada. Es que... ¿Sabéis lo que? Me va a tirar. Me va a tirar. Me va a tirar. Lo sabía. Eh... Los bomber. Eh... O sea. Yo le voy a tirar al bomber. Es que nada. Es que no llega a ningún lado. ¡Ay, señor! Esto es desesperación, chicos. Esto es desesperación. El saber realmente que es imparable. Que no puedes hacer gran cosa contra este hombre. Y que fijaros que... Que nada. Oye, príncipe. Oye, me gusta su mazo. Mini P.E.K.K.A. Gigante. Eh... Nada. Va a llegar. Gigante. Mini P.E.K.K.A. Barril de duendes. Esqueletos. Bueno. Vamos a tenerlo en cuenta. De hecho, le voy a echar una foto. Si os parece bien. Para en un futuro poder hacer algo. Vamos a ver. Este... A ver. Perfil. Mira. De hecho, lo podemos archivar, ¿no? En el 3. Tenemos el cohete. Tenemos todo. Y muchas al nivel 1 tiene él. Tiene el barril de duendes y más. No sé si probar uno con este mazo. Venga, vamos a probar este mazo. ¿Os parece bien? Pues vamos a probar este mazo. A ver qué tal nos va. Y si no, pues palmamos. Pues palmamos. Nivel 4. Es en Manolo. De Hacendado. Vamos allá, hombre. Un español. Venga. Vamos allá. Buena suerte. Majete. Ahí está. ¿Por qué sé que es español? Porque Hacendado es una marca blanca de Mercadona. Así que nada. Bueno. Tenemos flechas. Tenemos esto. Vamos a ver. Él va a tener que gastar. ¡Ah! Qué bueno. ¿Lo habéis visto? Mis flechas no han podido con... Madre mía. ¿A dónde vamos, tíos? Mis flechas no han podido con sus... Eh... Duendes, ¿no? Con sus esbirros. Nivel 5. Con lo cual realmente es tremendo. Porque nada. Pues porque no podemos hacer nada. Si es que es impotencia. Ahí me vienen duendes con pincho. No tengo nada. Lo único que he tenido que atacar. He podido atacar con esto. Y nada. ¿Qué voy a tirar? Si es que es impotencia. Es que es impotencia. Vamos a ver si nos conseguimos defender. Vamos a tirarle las mierdas flechas a su Baby Dragon nivel 1. Y vamos a intentar hacer algo. Es súper gracioso para el espectador. Pero para mí realmente es frustrante. Es impotencia. Vamos a intentar. Fijaros. Vamos a ver este cohete. ¿Qué tal funcionaba? Vamos a intentar jugar bien, Luis. Que hay que ganar esta partida. Vamos a defendernos aquí con esto. A ver si conseguimos defendernos. A las bravas de ese caballero. Bien. Hemos conseguido con nuestros duendes realmente meter... Vamos a meter nuestro gigante aquí en medio. Para ver si podemos ir avanzando. Y bueno, pues... De alguna manera el destrozar con nuestro cohete... Venga, 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 venga. Con el cohete aquí. A ver si podemos. A ver si llega algo. Sí ha llegado. Y bueno, pues oye, hemos hecho bastante daño. Al final realmente hemos hecho pupita. Y aquí, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter aquí esto y vamos a tirarle aquí las flechas. Vamos a ver si conseguimos ahí muy bien. Y con nuestro barril de duendes... El poder hacer algo ahí. Intentar de alguna manera mermar muy bien. Con nuestro barril de duendes nivel... Eh... Nivel... Pedo. Eh... Nos tira el esbirros. Nos tira... Vamos a tirarle aquí... Eh... En fin, esto. Vamos a ver si conseguimos defendernos. Hay que defenderse. Hay que defenderse. Hay que defenderse. ¡Oh! Las flechas no han podido con su... Eh... Con sus duendes. Madre mía de mi vida. Qué sufrimiento. Así que nada. Chicos. En fin, es lo que toca. Quedan 15 segundos. Con lo cual, tenemos muchísima prisa. Vamos a ver si toca. Hemos tocado. Hemos tocado. Hemos tocado y hemos tocado. Y vamos a ver si nuestros... Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué podemos hacer? Hemos hecho dos. Y ganamos, eh. Ganamos, 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 ganamos. ¡Ganamos! De una manera brutal. Este es el mazo. Sí, señor. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Manolo de Hacendado, Tronco. Eh... Míratelo, míratelo. Mira a ver si eres capaz de suscribirse al canal. Bye, Mr. Ruiz. YouTube, eh... Manolo. Y te ves aquí. Eh... Tremendo. Bueno, vamos a intentar echar una más. Pase lo que pase. Hemos recuperado las 1.100 trufas. Que es importante, ¿vale? En nuestro camino. Y bueno, pues deciros. Eh... Flechas. No matan esbirros nivel 5. Eh... No sé qué hacer realmente. No sé qué ponerme. Así que por favor, chicos. Ayudadme. Pero de momento vamos a continuar con este mazo. Que realmente nos ha ido bastante bien. Otro nivel 4. Eh... En este caso, Michamean. Esto tiene pinta de ser ruso. Por lo menos. Así que nada. Vamos a intentar... Eh... ¿Qué hacemos? Pues nada. Defendernos de... Defendernos con el mini P.E.K.K.A. Vamos a ver. Voy a tener 7. Y su esto. Y ahora, pues irnos. O distraerle. Nada, nada. Puta. Distraerle. Eh... Guau. Qué bueno. Sus flechas son potentes. Las mías no. Eh... Bueno. De momento... Nada. De momento no vamos a hacer nada. Vamos a ver si nuestra torre... Se defiende. Y bueno. Vamos a intentar defendernos aquí. Bien es cierto. Con nuestros... Esqueletitos... Nivel... Cero coma. Vamos a ver qué tal las flechas. Cómo dejan a los esbirros. Los dejará tocados. Los dejan muy tocados. Con lo cual realmente no llegan. Eh... Así que nada. Chicos. Vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo. Que me siento súper motivado. Eh... Así que nada. Eh... Vamos a echarle el gigante por aquí. Eso es básicamente echarle carnaza. Le vamos a echar el príncipe por aquí. Hemos adivinado realmente sus intenciones. O él le ha adivinado nuestras intenciones. Él nos tira... Eh... Aquí esto. Vale. Nosotros ahora vamos a tener que defendernos. Así que vamos a echarle nuestros... Eh... Esqueletitos. Y bueno. Hemos podido tocar su torre. Él también ha tocado la nuestra. Nosotros la vamos a dejar en mil. Nuestras... Eh... Esto no va a llegar. Vale. Bueno, bueno, bueno. No está mal. Vamos a defendernos ahora con la mosquetera. Y a ver si podemos juntar algo de elixir. Para salir. Y si no, pues veremos a ver si esa mosquetera sola es capaz de dar un par de golpes. Eh... Le ponemos... Eh... Sacrificamos a nuestro gigante. Porque su peca se la va a cargar. Bien. 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 Bueno, nos hemos defendido bastante potable de todo esto. Y empezamos con el... Empezamos con el elixir doble. Que nos va a venir bastante bien. Así que nada. Eh... Nos vamos con esto y con esto. Uy, va. No hemos podido defendernos aquí. Vamos a defendernos con la mosquetera. Cuidado. Bueno, 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 bueno. Nada, nada. Hemos jugado fatal esto ahora, eh. Hemos jugado fatal esto ahora. Va a llegar. Él llega. Eh... Vamos a meterle aquí. Bien. Ha gastado sus... Sus flechas. Que era lo que yo quería. Nada. Tiene el... Tiene el... Esto. Y nosotros que le tenemos el... El cohete. Lo dejamos, eh... Nickel. Eh... Nada. Es imposible. Esta es derrota, chicos. Esta es derrota. Y bueno, pues, eh... ¿Qué vamos a hacerle? Pues, eh... No siempre podemos ganar. Y además, pues, bueno. Pues, es... En fin. Eh... En fin. Frustante. La palabra es frustrante. Eh... Vamos a intentarlo. Nada. Eh... Si es que es imposible. Eh... Bueno, pues, nada. Derrota de arenita. Ahí están nuestras tres batallitas. No podemos hacer gran cosa más. Vamos a ver. 16. Me dolería. Me duele mucho el irme por debajo. Intentamos una para ver si quedamos por encima de 1100. Me vamos a echar la última. Pase lo que pase. Nivel 5. Bien. Si es que, de todas formas, aquí hay de todo. Así que, venga. Vamos a ello. Venga, chicos. Con fuerza. Con fuerza. Con muchas ganas. Con muchas ganas. Venga. Esto es fácil. Y alguno quedará. Para podernos ir. Para podernos ir. Bien. Aquí. Vale. 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 Mini P.E.K.K.A. Vale. Venga. Vámonos. Vamos a intentar sorprender. Ahí está su caballero sufriendo con nuestros... Con nuestros estos. Y mirad. Nosotros hemos podido hacer ahí algo, eh. Vamos a poder hacer algo ahí. De hecho, le vamos a tumbar una torre. Le hemos tumbado una torre. Le hemos visto. Se ha sorprendido. Se ha dejado sorprender. Se defenderá ahora o no. Se defiende contra nuestro príncipe. Con lo cual, realmente, nosotros podemos hacerle pupa en aquel lado. Que le vamos a hacer. Y le bajamos a 600. Venga, chicos. Venga. Vamos a intentar ganar a este. Que este nos da bastantes trufas. Con dos cohetes se lo zumbamos. Pero no tenemos. Así que nada. Aquí están. Esqueletitos. Para que su príncipe se divierta. Y le hemos quitado algo bien. Esas flechas. Le hemos quitado 7 de elixir. Así que nos vamos a echarle unos duendecitos ahí. A ver qué pasa. Y le vamos a echar... Nada. Que bien. Bien. Hemos tenido que... Ha tenido que gastar. Ha tenido que gastar elixir. Que es lo bueno. Cambiarle elixir por elixir. Echa sus cosas. Nosotros aquí también. Echamos aquí sus cositas. Y ahora nos defenderemos. Y a ver si nos da para salir. Nada. Vamos a tener que salir con flechas. Yuppi. A ver. Bueno, bueno. Vamos a ver si tanqueados por ese... Por ese... Mini P.E.K.K.A. Nada. Vamos que T.E.K.A. Puede llegar. No ha llegado. Venga. Venga. No os preocupéis chicos. De momento vamos bastante bien. No quiero gastar mis esqueletitos. Porque él tiene príncipe. Para frenar su príncipe. Así que poco a poco. Ahí está su príncipe. Con lo cual. Mis esqueletitos. Ahí. Y ahora nos vamos a ir. En cuanto acabe. Con nuestro príncipe. A ver si conseguimos sorprenderle. Con nuestro príncipe. A la central. No hemos podido sorprenderle. Pero bueno. Ahí están también los duendes. Bien. 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 Estamos cambiándole. Bastante delixir. Por bastante delixir. Y seguimos. Chicos. Nada más. Y nada menos. Que no nos queda otra que seguir. Minipeca. Aquí. Ahí. Tranquilo. Venga. Va. Va. Venga. Tienes que darle una. No ha podido ser. Venga. Vamos a defendernos. Tranquilamente. Venga. Le echamos también. Esto aquí. Bien. Él se aburre. Cuidado que ha metido ahí. La Valkiria. Ahí va. Me he equivocado. Pensé que me iba a tirar el barril de duendes. Ahí. Así que nada. Mosquetera. Aquí. Barril de duendes. Ahí. Venga. 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 No. Ahí no. Para qué. Total. Si tiene Valkiria. Nada. 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 Ahora sí. Ha llegado. Ha llegado. Ha llegado. Ha llegado. Mal. Mala mía. Mala mía. Chicos. Mala mía. Mala mía. Muy mala mía. Y ha llegado con mucha fuerza. Me he defendido fatal. Ahí. Y me la ha hecho. Qué pena. Porque lo teníamos. Lo teníamos ahí contra las cuerdas. Lo hemos tenido contra las cuerdas durante mucho rato. Y nos vamos en un menos 15. A ver. Estamos a menos de 30. Estamos a menos de 30. Vamos a jugar otra. Claro que sí. Estoy. Hay que ganar. Nivel 6. Y si no nos hundimos en la miseria. Y nos vamos a arena 3. En fin. Es lo que toca. Nivel 6. Así que nada. Gigante desde atrás. Mira. Yo tengo un gigante. ¿Tú qué tienes? Vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene este hombre? Tiene un príncipe. Yo también. Vamos a ver si somos capaces de irnos. Con todo esto. Ah. Qué pena. Ese búfalo. Pero bueno. Hemos tocado. Hemos tocado. Chicos. Hemos tocado. Lo cual. Hemos tocado y bastante. Que le hemos bajado a 300 de vida. Le tenemos que tirar aquí. Los duendes. Para que se ceben un poquito. Y para que se cebe también. Ante ese montapuercos. Nivel 1. Que no llega muy lejos. No tenemos ahora mismo para defendernos del baby dragon. Nuestros duendes con pinchos. Llegan. No llegan. No llegan al otro lado. Bueno. Bueno. Chicos. Bueno. Esto como ha empezado. ¿Cómo lo veis? Pues yo lo veo mal. Me tira un. Yo también te lo voy a tirar. Porque intentaremos. Por todos los medios. El bajarte esa al suelo. De hecho. Está a un cuete. Con lo cual. Realmente. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver. Ahora. Ahí. Comérnoslo. Aunque sea. Tendrá flechas. No entiendo. Y si no. No. Ha caído ya. Eso ha caído. ¿Eh? A ver. Yo creo que va a caer. Yo creo que va a caer. Porque al final una si va a llegar mi gigante. Así que nada. Mirad que bien. Le hemos tumbado la torre. Nos tira peca. Con lo cual. Ahora mismo. No tiene elixir. Hay que aprovechar. Estas oportunidades. Que vamos a tener muy pocas. Porque él ahora mismo está sin elixir. Eso es. Y vamos a tener muy pocas oportunidades. Con lo cual. Realmente nosotros tenemos que aprovecharlas. Nuestra mosquetera. Doble delixir. Vamos a ir rápidamente. A intentar. Frenarlo. Con el barril de duendes. Aunque sea. A ese montapuercos. Tenemos aquí. Nuestros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el que trae. Vamos a ver el que trae. Él tira ahí. Uy. Que buena tirada. Si señor. Podemos hacerle las tres por error de él. Podemos hacerle las tres por error de él. Vamos a ver si conseguimos bajarle. Mucho, 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 mucho. Sí. Conseguimos hacer las tres. No os asustéis. Estos gritos son normales en mi. 28. Nos vamos a quedar en 1029. Cofre gigante. Que es buenísimo. Le hacemos las tres coronas también. Cofre de coronas. Y bueno. Pues venga. Vamos a ver. 300 de oro. Dos gemicas. Cohete. A ver si nos da algo interesante. Chozas de bárbaros. Horda de esbirros. Y nada. Teslas. Ya lo tenemos. Pues nada chicos. Seguimos ahí en 1099. Aguantando. Sumando. Experiencias. Sobre todo. Con esto. Hemos conseguido un mazo. Que puede estar bastante divertido. Bastante interesante. Quien sabe. Si no llegamos. Ahí. Ha conseguido estar. Oye. Tenemos todo esto. No. Vamos a copiarnos este. Vamos a ver. Estamos en el mazo 3. Este es el mazo. El mazo 2. No nos va ¿no? El mazo 2. No vale para nada ¿no? Y hemos visto aquí. Este. En el mazo 2. A ver si podemos saber. En el mazo 2. Vale. Vamos a copiarnos este. Que realmente. Oye. Pues estaba jugando. Con este mazo. Y lo está consiguiendo. Así que. No sé cómo lo jugará. Veremos a ver. Vamos a ver luego. Luego. Bueno. Voy a ver la repetición aquí. Del colega. Así que nada más chicos. Sin más. Os dejo. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Arenita. Seguiremos. Con Arenita. Ya os digo. No voy a finalizar esta serie. Aunque sea a más del vídeo diario. Así que sin más. Me despido. Adiós. Adiósito. Gamer YouTube by Mr. Luis.